¿Por qué lo haces así? No entiendo por qué haces esto. Sigues tirándonos a ti y a mí de una emoción a otra. ¿Cuál es tu verdadero yo? Alil, soy quien soy. Este lugar también es mío. Todo lo que diga sucederá. Zeynep, ¿cuál es tu problema? Si me arrojan la más mínima piedra, tú eres el primero en correr hacia mí. Pero parece que estás tirando esas piedras. ¿Cuál es tu propósito, Alil? Somos humanos, somos humanos. ¿Quién eres en realidad? Alil, ¿de dónde vino esto? Te irás de aquí de todos modos. Zeynep, sé quién eres. ¿No vamos? Hola a todos amigos, el debate entre Zeynep y Alil no termina. Zeynep también es consciente de lo que están pasando. Estoy seguro de que Zeynep responderá a esta actitud lo antes posible. Alil, por otro lado, quedó atrapado en el medio, literalmente atrapado entre su amor y su hermana. No olvides escribir en los comentarios qué harías si fueras Alil. Por otro lado, Alil está decidido a enviar a Zeynep fuera de la mansión, pero Zeynep se detiene. Y él dijo, no vamos a ninguna parte. Estoy seguro de que esta frase hizo feliz a Alil. Porque a todo hombre le gusta que la mujer que ama sea tan fuerte. Nos espera un fin de semana emocionante y hermoso. Espero al menos 1800 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Zeynep y Alil. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mis nuevos vídeos llegarán a mi canal. Manténganse al tanto. Adiós.